Los vehículos en los que practicaban los dobles fondos procedían de toda España, pero también de Francia, Bélgica, Alemania e Italia. Las instalaciones intervenidas se encontraban en zonas aisladas y boscosas de la provincia de Ávila, centro de España, y la operación se desarrolló en colaboración con otras policías europeas, según informaron este pasado jueves de las autoridades españolas. Disponían de una cadena de montaje en la que trabajaron especialistas en condiciones laborales irregulares y recibían encargos de organizaciones de narcotraficantes de España y otros países europeos. En las naves los detenidos habían montado una verdadera infraestructura de herramientas, grúas, compresores, cabinas, repuestos y otro material. Contaban con tapiceros, electricistas, forjadores, soldadores y chapistas. Entre los 26 detenidos figuran el cabecilla y 21 empleados colombianos, así como otros cuatro de la zona, a quienes imputaban los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito contra los trabajadores.